¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Quiero mostrarles el trabajo que realiza el motocultor con las cuchillas rectas. Como ven, ahí va picándole todito. Vamos a sacar aquí. Ya ha arrancado todo el picuy. Entonces así estaba. Como verán, si deja ahí. Y me pedían que les dé una explicación sobre las cuchillas. Vamos a ver las cuchillas. Como verán, ahí recoge todo lo que se puede ver ahorita. Aprovechando que tengo que hacer la limpieza. Vamos a sacar todas estas basuras. Vamos a sacar todas estas basuras para que puedan ver. Y vean, ahí estamos. Ahí podemos observar las cuchillas, ¿cierto? Son así de este tipo. Tienen la misma curvatura que las normales. Pero, a su vez, tienen estos dientes para que corten el picuy. Vamos a ver cómo queda. Se lo trabajan normalmente en este motocultor. En segunda. Y si es que es bastante picuy en primera para que corte bastante. Vamos a ver. Vamos a darle. Ahí va. Entonces, como ven, ahí se puede visualizar el trabajo acá también. Y como verán, se va dejando todo colocado. Aquí vamos a meter en el picuy. Y vamos a meter en la parada. Y vamos a ver. Como ven, está arrancado y está a flor de suelo. Entonces, de esto, vamos a, después de pasar un arado. Y eso va a quedar totalmente podrido. Y no hay necesidad de estar cambiando. Listo, amigos. Que estén solventadas las dudas de algunos compañeros. Si les gustó el video, dejen un like. Suscríbanse. Y pásenla bien. Y por favor, así estánοι. Y pásenla bien. Y pásenla bien. Gracias.